Con el objetivo de descubrir mecanismos de adaptación del sector pesquero artesanal al cambio climático, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio del Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, vienen desarrollando con los pescadores artesanales de Caleta Riquelme el proyecto denominado Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación del Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático. La iniciativa pionera en la materia nació el año 2017 y busca generar acciones e instalar capacidades de adaptación a nivel nacional, regional y local. Es un trabajo que lleva ya varios años y que nosotros lo estamos mirando a futuro. La importancia del cambio climático no solo tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con la comunidad y la gracia de este proyecto que estamos haciendo junto con FAO y con las distintas organizaciones de pescadores es que esto llega directamente a la comunidad, los hace percibir la importancia de este efecto, les transmite herramientas para que ellos puedan generar condiciones para adaptarse y lo que queremos finalmente es que ellos sean unos agentes de difusión sobre los aspectos que revista el cambio climático y que sean en buenas cuentas unos aliados nuestros en este nuevo proceso. El cambio climático está teniendo muchos impactos en muchos sectores distintas, pero en el sector pesquero y acuícola es uno de los sectores más afectados. Y nosotros consideramos este proyecto como un proyecto pionero a nivel internacional. Hay algunos otros países que están tratando de ver cómo poder apoyar el sector, hacer los ajustes, ganar las capacitaciones, el conocimiento, la información necesaria para poder adaptarse al cambio climático. Además de Caleta Riquelme hay otras tres en Chile que están finalizando sus actividades en el marco de este proyecto. Nos han permitido realizar trabajos de cultivo de experimentación en materia de acuicultura, por otro lado buscar la diversificación productiva en materia de circuitos turísticos, en fin, una serie de elementos que con los resultados que estamos obteniendo vamos a poder de alguna manera exportar este conocimiento y generar esas condiciones para que ya no solo estas caletas pilotos sino que el resto en Chile pueda tener condiciones para precisamente enfrentar este cambio climático a través de estos mecanismos. Este proyecto ha sido muy importante para fortalecer las capacidades y los conocimientos de los pescadores en términos de conocer el cambio climático, los impactos que tienen y pero sobre todo qué acciones podemos tomar para adaptarnos al cambio climático en lo local. Los pescadores y buzos de Caleta Riquelme se encuentran desarrollando los primeros cultivos de choro zapato y chicoria de mar de manera experimental. Y todos estos pilotos que estamos haciendo es para aprender cuáles pueden ser más viables a largo plazo, cuáles son los que traen mayor valor, cuáles son los que son prácticas y coste efectivos. Por esto no es fácil decir automáticamente vamos a apoyar, uno tiene que seguir evaluando y ver cuáles son los más rentables y más sustentables. Un proyecto al que los propios pescadores se incentivan a involucrarse. Tienen que sumarse, tienen que sumarse, el aprendizaje es lo principal en esto. Tienen que sumarse porque realmente es necesario. Hay que adaptarse y unirse a este proyecto. ¿Es que el cultivo es el futuro de aquí de la Caleta? Es el futuro, más encima nosotros tenemos, esta Caleta Riquelme tiene dos sindicatos, tiene tres sindicatos, pero de los tres o dos sindicatos tenemos áreas de manejo que no tienen otras caletas. Los pescadores de Caleta Riquelme no tienen área de manejo, cabancha no tiene área de manejo y nosotros tenemos área de manejo. Y ya no hay lados para más área de manejo, entonces tenemos la oportunidad y tenemos para seguir cultivando. La ruta turística patrimonial de la Caleta Riquelme también juega un papel en este programa. Cada vez más creo que los turistas y las personas de fuera aprecian la naturaleza, un uso sustentable de esta naturaleza. Se da cuenta que la naturaleza por sí solo no es suficiente, requiere personas también que viven de esto de una forma sustentable. Es una relación entre la naturaleza y las personas. Y yo creo que este proyecto muestra una buena interrelación que es tan importante para el futuro de la adaptación al cambio climático. El desarrollo del proyecto logró convocar a distintos actores en la región como son la Universidad Arturo Prat y Cernapesca, entre otros. Porque el proyecto FAO ha permitido movilizar a otros servicios, a otras instituciones y al sector privado, en el sentido de poder trabajar todos juntos para continuar, más allá de este proyecto, o por así decirlo, desarrollar los productos que este proyecto ha entregado, como es la estrategia de turismo, para el desarrollo del turismo, como es la acuicultura a pequeña escala, y así seguir fortaleciendo uno de los sectores más vulnerables al cambio climático, como es la pesca artesanal. ¿Cómo continúa desarrollándose esta experiencia? Obviamente el paso siguiente es que el Estado, identificando cuáles son aquellos que reportan más utilidad, pueda apoyarlos efectivamente con programas, con planes, pero todo pensado en un mediano y largo plazo, porque el cambio climático no es un asunto de un año para otro, sino que es algo que ya sabemos llegó para quedarse. Caleta Tongoy en Coquimbo, Caleta Columbo en Tomé y Caleta El Manzano en Gualaigüe, junto a la Caleta Riquelme en Iquique, todas se encuentran diseñando la estrategia de sostenibilidad que permite identificar las mejores experiencias para replicar en el resto del país.